Música Paseo por las huellas, perdiendo tus zapatos, ve como va a mirar Vamos de tu cigarro, bailo con el vuelo, vengo para la camina Sonrido por tener esa amistad contigo, aunque quizás deba llorar Porque nunca seré lo más que a mí, si con él no proyecto de hacerte feliz Te espero neva y vende tus cadenas, espera que yo llegue para desnudarte Al día de esta noche una leyenda, tienes que estar preparada para entregarte Escúchame mujer, aquí solo estoy yo, midiendo la distancia hasta tu corazón No lo sientas, eso lo sufro yo Escúchame mujer, sigo pensando en ti, vivo de tus recuerdos Escúchame mujer, sigo sin ti, nada tiene sentido Nada tiene sentido